Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Elo Benguechea y hoy tenemos a un gran futbolista. Debo decir que para mí es un honor entrevistarlo, porque en realidad es de esos futbolistas que cuando eras niña te erizaban la piel, era como la persona que vos idolatrabas. Bueno, hoy se me está cumpliendo un sueño personal a mí, así que realmente espero que la disfruten tanto como yo y bueno, que me perdonen un poco los nervios porque son cosas que pasan, ¿no? El futbolista uruguayo jugó en los dos grandes de Argentina, jugó en el América de México, tuvo un paso por la selección breve, salió campeón de América, jugó con Enzo, jugó con Maradona, fue dirigido por Bilardo y además de todo eso, ahora es manager de Peñarol y nos va a hablar también de la previa de este Uruguay-Perú que se viene con todo. Así que vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. El segundo viene para el 14, que apunta Iván Lico, rebota en lentes, consigue Cedre, ¡Golazo! Jugador uruguayo que se desempeñó como delantero y volante ofensivo, destacó en Peñarol para luego emigrar a la Argentina, donde hizo historia en el fútbol. Jugó en River Plate y también en Boca Juniors. En esta oportunidad estará con nosotros en la entrevista, Gabriel Cedrez. Debutó profesionalmente en el año 1988 en Peñarol, club del que es hincha confeso y hoy su gerente deportivo. En el equipo Mirasol estuvo hasta 1993, justo el año que conseguiría su primer título con el Aurinegro. Luego pasó al Argentinos Juniors y de ahí dio el salto a River Plate que contaba con grandes estrellas como Enzo Francesco, el matador Marcelo Salas, el muñeco Marcelo Gallardo, Celso Ayala, Germán el Mono Burgos, Matías Almeida, el toto Eduardo Berizzo, Santiago Solari, Juan Pablo Sorín, entre otros. Con esa gran plantilla ganó la Copa Libertadores de América del 96. Luego de ese título continental, en una decisión bastante polémica para los hinchas, pasó a Boca Juniors, donde coincidió con el pelusa Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo como DT. Fue seleccionado uruguayo en 27 ocasiones y anotó 5 tantos. Tuvo un paso fugaz por el América de México, para luego retornar a su Peñarol querido, donde ganó los campeonatos uruguayos de 1999 y 2003. A continuación, el Gaby Cedrés con Elo Benguechea, en un diálogo sincero y rompiendo el silencio. Pues es de poco hablar con la prensa. Hola, Gabriel Cedrés. ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Es un verdadero placer que estés con nosotros. Sé que no te gusta mucho hablar con la prensa, pero te agradezco que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Para mí también. Enorme, enorme. Contame un poco, ¿por qué decidiste ser futbolista? No, se fue donde. Bueno, generalmente la generación nuestra era de los pocos juguetes que teníamos para jugar. Había poca cosa y la pelota siempre estaba, más allá de que había pocas en el barrio, pero bueno, la cabida siempre tenía atrás 10, 15 gurises y bueno, se fue dando. Me gustó. En Uruguay siempre jugamos todo al fútbol y bueno, después alguien me habrá visto ciertas condiciones y bueno, ya de grande sí lo adopté como una profesión. ¿Siempre elegiste jugar en posiciones de ataque? O sea, ¿se dio naturalmente eso de ser polifuncional? ¿O cómo fue? Sí, se fue dando con los años, con las necesidades de los entrenadores y bueno, yo empecé jugando siempre de 9, hacía goles en inferiores y bueno, después cuando, al ser profesional y encontrarte con ya otra clase de jugadores también, de más categoría y todo lo demás, traté yo de adoptarme para poder seguir siendo parte de los equipos y bueno, ahí fue donde me transformé más en volante. Pero te iniciaste en Peñarol, ¿es doble responsabilidad jugar en un debutar y jugar en un equipo grande, siendo un adolescente apenas y aparte el cuadro que sos hincha? Sí, tiene sus pros y sus contras, porque yo tuve la suerte de debutar en primera profesional en Peñarol y que ese partido las cosas fueran bien, entonces ahí ya te tienen en cuenta. Y yo, ahí este muchacho que apareció, seguramente si hubiera aparecido en otro cuadro chico, de repente costaba un poco más todo. Entonces la trascendencia de los equipos grandes es buena para ciertas cosas, para otras también es negativa, porque los partidos malos también lo ven, pero los cuadros grandes lo ven siempre, entonces se potencia todo. Pero la verdad que contento, orgulloso con haber podido debutar con esa camiseta, que saliera bien y después tratar de cuidar el lugarcito que uno había ganado. ¿Es cierto que debutaste un poco de casualidad? Contame cómo fue, cómo lo sentiste. Sí, Peñarol estaba jugando una fase de Copa Libertadores o la vieja Mercosur aquella. Y bueno, se hizo un equipo de emergencia, generalmente juegan todos los suplentes de primera y algunos muchachos de tercera. Y Máspolis, Roque Gastón Máspolis, que era el técnico de primera en ese momento, en el año 88, hay un comentario que dice, bueno, hay un gordito que me dijeron que en la cuarta juega bien, y bueno, ese gordito era yo, ya estaba jugando en la cuarta de Peñaroli, y bueno, me preguntó si me animaba a jugar el domingo, que era un debut contranacional, y claro, le dije que sí, que era lo que estaba buscando. Y bueno, ya el jueves me fui a entrenar con el primero y el domingo debuté en ese clasico de emergencia, digamos, pero con muchos colores de primera. Y salió bien, salió redondita, porque ganamos 3 a 0, y bueno, a partir de ahí ya me quedé. ¿Qué es lo que más recordás de ese debut? Sí, recuerdo todo. Recuerdo ese gol clásico, recuerdo los primeros partidos. Después cuando vuelve ya todo el equipo titular, que venía de ser campeón de América, ese equipo quedaban varios, de los campeones de América del 87. Y bueno, enseñás a jugar con mucha gente, que me dejó muchísimas cosas, como Aguilera, Saralegui, gente ya hecha, con selección arriba y todo eso. Y bueno, la verdad que a mí me marcaron, ¿no? Enseñaron lo que es Peñaroli, lo que es esa camiseta, la forma de quererla, de defenderla, de que se puede jugar bien o mal, pero siempre hay que dejar todo. O sea, un montón de cosas que tuve la suerte de tener compañeros, me lo explicaron bien clarito. A ver, una pregunta así, a secas, para Cedrés, para Gabriel Cedrés. ¿Qué es Peñaroli? ¿Cómo se defiende esa camiseta? ¿Cómo te explicaron que se defiende esa camiseta? Y se defiende, seguramente como se defienden todas las camisetas, tratando de querer ganar, pero aquí hay un plus, que es el que las cosas pueden salir bien o mal, pero no se puede dejar de correr, de meter, de tirarla. Y generalmente en Peñaroli se aplaude más un tranque o una corrida o una barrida que un caño o un gol lindo. Es cierto. Y bueno, es un estilo de vida, una forma de sentir a Peñaroli y de la cual me he sentido siempre identificado. También está lo otro, ¿no? Porque el jugar bien, también es bienvenido a cualquier lado y Peñaroli ha tenido enormes jugadores a lo largo de su historia también. Pero generalmente lo que resaltan es eso y por eso siempre está el dicho de que se ganó a lo Peñaroli o con uno menos o en la hora y hay como una magia atrás de esta camiseta que muchas veces lleva a que pasen esos milagros. Es cierto que hay, bueno, un Vox Populi pero calculo que todos los hinchas tenemos de los cuadros que somos fanáticos, ¿no? Espero que estén disfrutando tanto como yo esta entrevista súper especial. Espérenme un poquito, enseguida volvemos con Gabriel El Cedrés. Bienvenidos al segundo bloque de la entrevista con Gabriel El Cedrés. Ahora vamos a hablar de tras su paso en Peñarol, en ese Peñarol con compañeros que venían de salir campeones de América en el 87, la última vez que Peñarol logró un título internacional. Luego él se va a Argentinos Juniors, una escuela de futbolistas y ahí enseguida, en un año, River con Enzo Francescoli, con Gallardo, El Burrito Ortega, Hernán Crespo, etcétera, campeón de América, al otro día Boca Juniors. O sea que vamos a estar con él para hablar de todo lo que pasó en pocos años. Llegar a Argentina ¿fue un cambio drástico para vos? Sí, el hecho de haber jugado en Peñarol me preparó porque voy a pelear otras cosas y no por el campeonato. Más allá de que Argentinos Juniors es una fábrica de jugadores, o era, históricamente fue una fábrica de jugadores siempre, caracterizado también por el buen juego. y bueno, yo llego a Argentinos Juniors a finales del 93 para jugar una Copa Internacional también y después a pelear el descenso y resulta que se armó flor de equipo. Pero el haber pasado por Peñarol en equipo grande, claro, me daba cierta tranquilidad a la hora de jugar y de saber de que las presiones eran otras, más allá de que uno siempre fue responsable, las cosas vienen en todos lados, pero que seguro era como más leve, no porque Argentinos es un equipo de los denominados chicos. Luego viene River Plate, uno de los cuadros más grandes de Argentina y muchos dirán de América del Sur, al menos. Salís campeón de la Libertadores con gente como Enzo Francescoli que lo tuvimos aquí en la entrevista, que era un placer verlo jugar y escucharlo hablar. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Y se puede decir que fue tu primer gran logro futbolístico? Sí, es un logro muy importante de la Copa Libertadores, pero para llegar a ellas salimos campeones en el 94, argentinos, con Américo Gallego que se queda, agarra un interinato ahí porque Pasarela se va a la selección y bueno, tuvimos un campeonato bárbaro donde salimos campeones invictos en ese 94, que es el que nos da la chance después de ir a la Copa Libertadores ese que nos clasificó a esa copa. Y sí, la Copa del 96 River tenía un cuadrazo y un montón de gurises de la cantera que venían de abajo y se armó un grupo humano muy lindo ya con la vuelta de Enzo también que era ídolo ahí en River y tenía, sabía que le quedaba poco tiempo por delante y quería ganar esa copa porque no la había podido ganar. Y bueno, se juntaron un montón de cosas y la soñamos mucho antes y se dio por suerte. Hablando de esa copa, cuando entrevistamos a Enzo Francescoli, él nos contó una anécdota y quiero que me la cuentes vos. Es sobre el partido contra Cristal que juegan acá en Lima donde pierden por un gol y según palabras de Enzo les pegaron un baile bárbaro. ¿Vos cómo viviste esa noche? Ese partido Sporting jugó muy bien. Estábamos perdiendo 2 a 0 y entra Armand Crespo y hace un gol y cuando arranca Armand a jugar de titular entra a los 75, 80 minutos y hace ahí en la hora el 2 a 1. Después de que ese cristal nos pegó pelotas en los palos, el arquero nuestro Uruguay bajó un montón también, o sea que era un resultado más abultado que terminó con un 2 a 1 y bueno, cuando terminó el partido en el Vestorio sí, me acuerdo clarito de la charla con Enzo y bueno, ahora sí, estamos mucho más cerca y vamos a ser campeones. O sea, lo pensamos entre nosotros y bueno, se dio. Después, a la vuelta le pudimos ganar bien a Sporting en casa. ¿Y por qué Boca, Boca Juniors, el rival directo de River luego de salir campeón de América enseguida, así al otro año? Pero sí, fue una locura. Tampoco nadie de River me paró y me dijo quedate, mira que te queremos y a mí lo de Boca me seducía porque hacía rato que Boca no salía campeón de nada. Empezaba un proceso nuevo, me habló Bilardo que, bueno, ya sabemos todo quién es Bilardo y me sedujo y bueno, nunca pensé que ese frada cedió y bueno, también no estoy para nada arrepentido sino al contrario, tengo la fortuna de haber jugado a los dos cuadros grandes de Argentina y la verdad que los dos me merecen muchísimo respeto. A ver, como vos decís, todos sabemos quién es Bilardo, todos sabemos las cosas que ha logrado pero vos lo conociste personalmente de tú a tú en el día a día. ¿Qué nos podés contar de él que te haya marcado? Un fenómeno, no dejaba, no había puntadas sin hilo como se dice. A mí me acuerdo que me expulsan un partido con Vélez que me expulsan mal y yo tenía que ir a, o sea, se estilaba a ir a la AFA el martes o el martes a hacer el descargo y antes de que yo fuera a la AFA me dice Cedrín, venga, pase por tal lado que le van a dar un video, usted muestre esto y hable poco. Y bueno, en el video mostraba toda la jugada y un sobrino de él era quien los editaba y los hacía y bueno, al final terminando, terminaron sin darme pena cumplí solo la automática, o sea, estaba, estaba adelantado en ciertas cosas. Claro, cuando sos joven te parece que el tipo está loco y después cuando vas madurando y vas pasando el tiempo te das cuenta de que por algo ganó todo lo que ganó. No, ni que hablar, aparte estamos hablando de una época que era final de los 90, todo el tema de ver videos, edición de video, no era lo que es hoy en día, era dificilísimo todo. Maradona? Y Diego, un fenómeno, lo agarré también tarde, ¿no? Porque él vuelve, me acuerdo que había partido en una locura, en un maradona era imposible salir a algún lado y que no tuviera 100 personas alrededor suyo, pero como compañero un fenómeno, un señor bien humilde, lo agarré en una época jodida para él porque fue cuando justo Coppola estaba con con Lío con la justicia y bueno, él estaba un poco solo ahí, pero la verdad que un fenómeno, Diego, una persona increíble. Aparte de uno verlo en la televisión de antes y después de tenerlo ahí, siempre no dejaba de sorprenderte, ¿no? No, un fenómeno, una clase barba, pero yo rescato de Diego que tristemente se nos fue joven o muy pronto la clase persona porque ser maradona seguramente no fue fácil y él estando con nosotros siempre fue uno más ni nos saltó ni se hizo notar ni nada por el estilo sino que siempre fue un compañero más. Contame, tu paso a la América de México que representó para vos en un momento donde el fútbol mexicano se estaba desarrollando como un gran mercado sobre todo en lo económico pero todavía tal vez no era tan popular o tan visto como lo es hoy en día. Sí, sorprendido sabiendo lo que era la América porque también hubo uruguayos que ya habían jugado ahí y han sido figuras caso Cecilio de Los Santos no conocía más o menos lo que era pero bueno llegaste te sorprendía porque yo llegaba de dos equipos o de tres equipos de Peñarol y los equipos argentinos grandes y llegaba a México y la verdad que la América impresionó impresiona hasta el día de hoy eso gigante en el mundo que por suerte ha tomado mucha más trascendencia el fútbol mexicano a nivel mundial que tuvo mucho tiempo que a ellos les perjudicó que fueron las suspensiones a nivel de juveniles de los mundiales y todo eso y uno a veces no se da cuenta por qué demoró tanto y bueno yo creo que es un motivo bastante importante por el cual antes no empezaron a trascender en el mundo pero sí la verdad que América un equipazo no tuve la suerte de salir campeón hicimos buena campaña hicimos una linda que era de las primeras veces que los mexicanos se metían en tipos de libertadores y bueno una experiencia bárbara que duró poco porque porque apareció Peñarol de vuelta entonces cualquier equipo hubiera durado poco ahora nos queda poquito de la entrevista se viene su paso por Peñarol manager y todo lo que es Uruguay Perú espérenos que enseguida volvemos Bienvenidos nuevamente a la entrevista con Néstor Gabriel Cedrez Gabriel ¿sentiste que en algún momento deberías haber tenido más oportunidades en la selección uruguaya? No ¿no? y porque no conformé de repente a los técnicos de turno o no buscaban mis características no, no, no estoy estoy muy conforme con lo que logré y logré mucho más de lo que sabía ¿no? ¿y cómo te diste cuenta que la gerencia era tu forma de seguir ligado al fútbol? No, a mí me gusta esto lo que estoy haciendo aparte de que tengo la suerte de estar trabajando con un amigo y bueno es más fácil todo con un amigo que con las cosas gruesas del fútbol fueron las cosas importantes pensamos de la misma manera yo no soy mucho de no me interesa la táctica mucho no soy mucho de saber la línea de 5 la línea de 3 la línea de 4 mido más que nada las sensaciones las emociones los momentos de los partidos y en eso con mucho con mucho respeto y humildad me siento capaz y bueno es lo que hago en el día a día más allá de alguna función específica que tenga pero a mí me gusta el diálogo con el jugador el tratar de ayudar a sacar los mejores rendimientos desde mi lugar y no solo al jugador sino también al funcionario al que trabaja al que no se ve al que no aparece en la tele pero que es muy importante para un equipo de fútbol y bueno por eso decidí decidí no estoy trabajando en esta función y lo hago muy a gusto vamos a hablar de Uruguay Perú vos como persona que vivió este tipo de enfrentamiento de eliminatorias como hincha de la selección uruguaya ¿cómo ves este partido? sí un partido que va a marcar mucho difícil con con mucha no me gusta decirle presión porque creo que los jugadores de fútbol no tienen presión sino responsabilidad pero sí va a depender mucho la clasificación para cualquiera de los dos y bueno ojalá que Uruguay pueda seguir haciendo las cosas como como les han salido hasta ahora con estos dos partidos nuevos de Alonso pero hay que respetar y saber que Perú sabe jugar también de visitante que es un fútbol que históricamente ha jugado muy bien que tenemos antecedentes que no nos ayudan en el estadio y bueno Uruguay seguramente se va a preparar para todo para todo ese momento y bueno va a ser un partido ojalá que lo pueda ganar Uruguay pero no va a ser fácil para ninguno El cambio de director técnico de Alonso que entró por el maestro Tavares ¿le dio un nuevo aire a la selección por así decirlo? Y según los números sí yo no no sé si están así yo no estoy no estuve muy de acuerdo no tengo nada que ver pero no estuve muy de acuerdo con el tema de sacar un técnico que estuvo tanto tiempo o proceso tan largo faltando tan poquito para para terminar pero bueno seguramente el que lo hizo tenía sus sus argumentos y y por lo que se ha visto y por los resultados de estos dos partidos capaz que tenía razón ¿Qué concepto tenés de Perú y de de Ricardo Gareca del flaco Gareca que lleva dos procesos en eliminatorias? Sí muy bien muy bien no sé tuvo una generación bárbara con muy buenos jugadores logró meterlo en el mundial pasado creo que este si no mal recuerdo fue un penal que robó que lo dejó afuera a Perú de ese mundial pero hizo una serie bárbara a mí me gusta Perú yo soy hincha de los que de los que intentan siempre y me parece que que Gareca lo ha hecho y esa generación de peruanos también también está el Bochita Santina ahí en el cuerpo técnico que es un ex compañero mío de acá de Peñarol está el Ñol Solano que también lo tuve en Boca o sea tienen un grupo humano parece que muy bueno que eso me parece que es la base de todo y después gente con mucha experiencia que también ayuda a la hora de sobre todo los momentos difíciles ni que hablar ni que hablar que sí ¿te parece si vamos al de pared al ping pong? Peñarol Gran parte de mi vida Uruguay Un país que que elegí para vivir en casa Ser campeón de América Parte del fútbol por una alegría inmensa que hubiera sido más grande si se hubiera dado con mi club Un ídolo Maradona Boca Juniors o River Plate No los dos y muy agradecido con los dos ¿Es verdad que no te gusta hablar con la prensa? Sí hablo contigo porque soy mi amiga ¿Por qué? No, no no es que no me guste que soy bastante tímido me parece que lo que yo tenía que hacer era jugar al fútbol dentro de una cancha y después lo de afuera cuanto uno más habla más se equivoca y a uno lo viven juzgando y uno tiene poco la chance de de retrucar ciertas cosas entonces hubo un técnico grande hace mucho tiempo que me dijo los únicos invictos en esto del fútbol son los periodistas y parte de razón tenía Que tu hija sea periodista Sí, pero yo doy alas pero después dejo volar El título que más recordás Todos de la misma manera los de Peñarol sobre todo Ser abuelo Y un regalo de la vida Bueno, Gabriel muchas gracias por la entrevista sé que no te gusta hablar con la prensa ya lo sabía de antes y te salió una hija periodista y una sobrina periodista así que muchas gracias Bah, Gabriel Sí, igual es un castigo Es lo que hay es lo que hay a veces pasan esas cosas karma será ¿No? Pero bueno Nada Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Ya saben que es una persona muy especial para mí Nada Les recomiendo que de verdad lo sigan en Twitter porque habla poco pero cuando habla lo hace excelente Espero que hayan disfrutado tanto esta entrevista como yo Nada Estoy toda súper nerviosa Les mando un beso grande y ya nos volvemos a encontrar un beso un beso que no y ya nos volvemos y ya nos volvemos a ver todo 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 ¡Gracias!